Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy aquí donde lo dejé básicamente en el capítulo anterior, en el día de ayer en mi caso. Vamos a coger esto de aquí y creo que por aquí no hay nada más, ¿verdad? Vamos a investigar ya que estamos aquí todos, seta electro, una setita celeste. No me digas que había escaleras como para salir perfectamente, no me lo puedo creer que había... Ah, no, no, no hay puerta, no hay puerta. Vale, vamos a hacer un Emerger aquí, que parece que es el sitio que quiere el juego que hagamos el Emerger, porque lo ponen ahí, básicamente el pilar hacia abajo. A ver qué tenemos a nuestro alrededor, ¿vale? No tenemos nada. Emergemos. Y ahora lo que... Claro, como lo hice ayer, lo que no recuerdo es... Si he muerto ahí, entiendo que tengo que venir hacia aquí. No sé hacia dónde, hacia qué lado tengo que ir. ¿De dónde vengo? ¿Vengo de ahí abajo? No me acuerdo de dónde vengo, tío. A ver, mierda de troncos. Ah, cierto, tengo que... Vale, me había puesto la ropa de escalada, que me la acabo de quitar. Un, dos, tres... No llego esta vez, creo, ¿eh? Un, dos, tres... Y ya llego. ¡Uf! Al límite. Tengo que orientar esto bien. Tengo que ir hacia allí. Yo diría que tengo que ir hacia allí. Sí, ¿no? Tiene pinta. Vamos a orientar esto... De tal manera... Hacia este lado, diría yo. Yo diría que tengo que venir hacia aquí. No parece que haya nada antes de romper eso del suelo. Tiene una manzanica. Y aquí no se rompió nada más. Hay un bicharraco abajo. ¿Dónde está mi coleguita, el gorón? Tío, hay a veces que... Que la orientación de las cámaras... Deja mucho que desear, tío. En vez de ponerte más delante, te podrían poner más detrás la cámara. Vamos a junto de este... Y que rompa... Esto de aquí. Vamos a... Activar esta chica. Activamos esto. Entiendo que me tengo que meter aquí. Pero no... No tengo yo de todas conmigo, ¿eh? No sé hacia dónde tengo que ir, realmente. Vamos a meternos aquí. Vamos a abrir esto. Voluntad. Deseo. ¿Tengo dos? Que dejaron los antiguos hombres. Se dice que... Al juntar cuatro y ofrecerse a la luna de diosas... Se puede estrechar... El vínculo con los... ¿Qué dices? Tengo que buscar... No me lo puedo creer. La he liado y no he cogido... Gran bloqueo... Este tiene un poquito más. Vale. ¿Dónde está el goro? Me va a tocar a mí... Tío, ¿por qué no puedo tener...? A ver... A ver... Puedo tirar esto... Cojo esto... Lo aplico aquí... Rompo esto... Vamos a... Tirarlo... Descartar... Cogemos esto... Y me pongo la que no atrae... Vale. Este está bien... Y este arco está bien. Ando escaso de arcos, eh. Ah, vale. Que no tenía por qué romper desde ahí. Ahora la cuestión es... ¿Hacia dónde voy? Ahí veo... Pero eso es de abajo. Buen macho. No sé hacia dónde tengo que ir. Es lo que tiene que grabar en días distintos. No grabar todo sonido, pero es que ayer estaba... He venido desde ahí. Pero claro... He venido desde ahí... Igual he hecho mal viniendo hacia este lado. Es que no veo una dirección clara... He venido desde aquí. Es que aquí he muerto. ¿Aquí he muerto? Pues sí, entiendo que tengo que venir hacia este lado. Tendré que ir ahí arriba. Vale, igual me he confundido. Y he venido hacia el lado que no es. La he liado. Un, dos, tres. Vale. Vamos a ir hacia el otro lado. Porque llegar hasta ahí es inviable. Tengo que hacer todo el proceso. Tengo que ir a ese punto de ahí. Vale, tengo que ir a donde la tormenta, ¿verdad? Yo creo. Igual tengo que ir a esa parte de ahí. Llámame loco. A ver. Este sale por aquí. Este sale por aquí. Y viene hacia aquí. ¿Hay otro más? Sí, hay otro más. Yo quiero a mi amiga. Bueno, será que me dé, ¿no? Que claro, escalar por ahí tampoco voy a poder. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? No, no, no. Vale, muerto. Ahora aquí como... ¿Por aquí sí que podré escalar? Sí, por aquí sí puedo escalar. Fíjate tú. No, no puedo escalar. ¡Epa! Llevo el traje de escalador. A ver, vamos a bajar y recuperar esto. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Antes de tiempo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Diego, ¿qué me estás contando? ¿Y cómo llego yo hasta ahí? Tengo que tirarme abajo. ¡Hostia! No me esperaba esto, la verdad. Supongo que yendo por el puentecito de abajo... Aparezco arriba. Un poco lógica y liana. Cuerno de golem, sargento. Hay sargentos y todo. Vale. Voy a emerger aquí. Entiendo que es aquí donde tengo que ir. Y entiendo que tengo que saltar ahí. ¿Para que me lancen por ahí o...? No, entiendo que tengo que... Ir ahí. Pero yo no sé si me he dejado atrás. Había otra isla. Ahí. Yo no sé si me he dejado algo. Pero bueno. Lo puedo tratar de descubrir. Mierda. Hay un bichito o una mariposa. Y me da a mí que... ¿Como esto sea otro de esos... De cosas de sabio? No. Vale. Como me encuentro en esos... Porque tengo dos y tiene que ser cuatro. Yo creo que es lo que me falta. Faltar en picado. A ver. Voy a emerger un momento. ¡Uf! Voy a emerger un momento aquí primero. Me llevo esta esfera Zonam. Vale. Vamos a intentar coger esa mariposilla. Electro o algo así. Supongo que será. Mariposa Electro. Vale. Al menos así tengo... No sé si me tocaría... Si debo haberme enfrentado al bicharraco... De antes. He visto ahí algo resplandeciente. Amarillo, pero no sé. A ver. ¿Era por este lado? ¿Dónde está? ¿Dónde tengo que bajar? Esto. No sé si me tenía que enfrentar a esto. En verdad. Aquí está. Saltamos en picado. Deseadme suerte. Isla Cabeza de Dragón. Hay un santuario. Parece un santuario. No es el... No, no es. Santuario... Ta, ta, ta. Qué bonito todo. Vamos a coger esto. Quiero ver si hay un cofre. Por aquí. No solo setas, pero que también me sirven. No veo cofre. No veo así nada... Interesante. Y tú vente con papá. Antes de que te pierda. Porque este me... Quemará esto. Entonces ya se me abre. Ok. No quiero hacer ahora mismo los santuarios. Ya tengo tres. Ya podría tener... Algo. No escucho... De aquí a ahí. Vale. Debería tener cuatro y hablar con esta tía. O voluntades de los sabios. O voluntades de los sabios. No tengo las voluntades de los sabios. Me da a mí que voy a tener que tirar de guía y buscar las voluntades de los sabios. Me da a mí que sí. Porque tengo dos. Una... La primera no sé de dónde la he sacado. La verdad porque sin esto... Sin las voluntades de los sabios... Guapos. No estoy curado a tope. Como esto sea necesario para enfrentarse a Ganon. Un speedrun de estos de solo cuatro o cinco corazones. No te llega, eh. Me recupera los corazones perdidos. Se pone a guardar. Y aquí está la máscara del sabio. Interesante. Interesante. Cuanto menos. Tengo que traer no sé qué desde ahí. Vale. No la podré coger y llevar en mi alforja, ¿no? Entiendo que no. Me tocará llevarlo como si fuese una piedra. Mira. Completadito. Consejo de tiempos pretéritos. Tengo que montarme un algo para ir volando. Aquí hay cosas. Aquí hay cositas. Aquí hay cositas. Aquí hay cositas. Vale. Pues vamos a... Montarnos... ¿Puedo esto? Historial. Esto. ¿Qué? ¿Por qué no me coges ese? Ah, es que se lo ha inventado él. ¡Oh, madre! Pero si hay otro ahí. Por eso pagas con los... Los... Estos. Aquí. Luego. Esto. Lo vamos a acoplar aquí. En la puntica. Hola. ¿Me dejas moverme? Ahí. Vamos a poner aquí un... Un este rectito. ¿Que lo podría mover yo? Sí. Es más... Fácil para un inútil como yo. Esto también. Esto lo voy a dejar marcado. Y vamos a ver... ¿Qué es lo que me puede dar? Vamos a dejar tres. Omitimos. Turbina. Turbina. Transportador. Timón. Para ir mega rápido. Vamos a activar esto con esto. Vais a flipar. Son líneas rectas. Así que no vamos mal. Ah, esta es la estatua que me encontré antes, ¿no? No, pesado. Es de solo la máscara. Bueno. Nada. Inútil. ¿Por qué te caes? Te dejé bastante dentro, creo yo. ¿No se acopla sola? Una estatua bastante chularda. ¿Vale? Lo que vibra esto. Ah, que lo voy sujetando yo ahora. Tengo que parar ahí abajo. Tengo que parar ahí abajo. Están llevándola así. Luego, lugar. Abismo del Valle de Tubio. Abismo. ¿Y por qué estoy en un abismo? Al final tenía yo razón. Igual tiene que ser algo abajo. No iba yo desencaminado Por un momento pensé que estaría abajo ¿Hago lo que puedo, chica? Hago lo que puedo, ¿vale? Claro, y aquí encontraremos El templo Entiendo que encontraremos el templo Y el templo está abajo Tenemos dos raíces cerca Voy a por las raíces Para tener teletransporte Voy a marcar la raíz Lo sabe San Cristo Raíz Que me diga dónde estoy No iba yo desencaminado Mirad por la que había bajado Hay bichillos Hay bichillos y ojito, ¿eh? Porque hay una buena mina Hay otra raíz ahí Me dan ganas de ir a por la raíz ¿Qué quieres que te diga? Centro de producción de golems Yo no sé por qué se perdió El chismito Que viajó en el tiempo Al final del Breath of the Wild El pequeñito blanco No me acuerdo cómo se llaman Vale Tengo que soltarlo Y esto Es como una ¿Qué se llama esto? Una tumba Un Joé Y ahora me saldrá El El cuerpo del otro Tengo que rellenar todo ¿Veis? Las alas Los pies Lo estáis viendo, ¿no? Link Caballero guardián de celda Mi nombre es Minero Soy la sabia del espíritu Ahora que al fin me has encontrado Ya puedo comunicarme contigo Has de saber que existo Solo en forma de espíritu Sin un cuerpo capaz de albergarlo No podremos hablar cara a cara Desde aquí se ven cuatro factorías Un poco lento esto, ¿no? Así que las visitases Para construir un cuerpo Que pueda albergar mi espíritu Te ruego que me ayudes Link Caballero guardián de celda Vale Primero de todo Creo que voy a ir dejándolo por aquí En el capítulo siguiente Voy a intentar por mi cuenta Lo de la raíz ¿Vale? Activar la... Activar la raíz esa de allí ¿Vale? Lo voy a ir dejando por aquí Voy a investigar lo de la raíz Por mi cuenta Para que no sea el vídeo muy largo Y hago las cuatro factorías En el vídeo siguiente Entonces, nada Espero que el vídeo os haya gustado Os haya divertido Os haya servido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Han pasado vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis